...para entrar al reino celestial ¿Quieres participar? Apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás, ¿por cuál camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es el de Dios y el ancho es desatar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás, ¿por cuál camino vas? Por el más ancho hay un lugar Todos los que hacen mal Por el más angosto hay aflicción Nueva situación Por el más angosto hay un lugar Por el más angosto hay un lugar Por el más angosto hay un lugar Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás, ¿por cuál camino vas? Tu cuenta le darás, ¿por cuál camino vas? Tu cuenta le darás, ¿por qué camino vas?